¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo tengo gripa un poquito. Tengo una enfermedad, güey. Tengo una enfermedad, güey. Se llama tener hambre. Hazte bien, güey. Eso es buena. A poco no, pa. A poco no es bueno. Como sea. Vamos a darle el reto legendario, pa' que ya voy en el nivel 38. Vamos a llegar ya mismo al nivel 40. Del 33, o sea, desde hasta acá, güey. Que me fue esto, luego zombies, luego esto, luego el puerco del Henry vino. Camellos, hasta aquí. Tú irás, Orlando, y el video del 33 al 38. Se perdió. Se perdió. Fallecido. Se perdió porque el audio se le fregó y lo borré. Me dio huevo a editarlo. Es que siempre queda feo, ¿sabes? O sea, cuando editas el audio queda feo, güey. Es imposible salvarlo, patrostemente. O bueno, yo no sé. No, creo que sí es imposible, ¿eh? Terminaría sonando feo igual. Entonces, Orlando, pero ya suena feo. Cállate. Cállate, Golda. ¿Tú qué? Me dejaron una mamitama, men. Me dejaron una mamitama. Con eso me rifo. ¿Este güey no servía para blancos? No, una bestia. Me dejaron mamitama y la pared está... Está pasadísimo este nivel. Sabemos que mamitama carrea todo. Y esa barra de cereal, güey, o lo que sea, la pared está, men. Tanquea como toro. Tanquea. Estoy... Está ganado. Está ganado. Mira, ahí ya cayó el primer... Y tengo un águila, güey. Un gato, güey. Este es de una collab, ¿verdad? ¿Cómo atacaba, güey? Creo que avienta contra ángeles. Incredible. Mira, no... Ay, llevo un gato. No me acordaba, güey. Llevo un gato en las manos. ¿Por qué llevaba un gato en las manos? Se lo va a comer. No, señor gato. Fue atrapado. Mi Chihuán. Sal de ahí, mi Chihuán. Bueno, como sea... ¿Es un gato, güey, o es un perro? Estaría padre que fuera un perro, men. Así sería como que, mira. Es de nuestro ejército. Pero trae un gato, güey. Pero es un gato asesino. Así que, bueno. Oye, qué unidad tan... O sea, qué diseño tan precioso, eh. Que lleve ahí un gatillo en las garras, güey. Está padrísimo. Y si ya llegan... Bueno, mira. El objetivo ahorita es llegar hasta el 40, pa. Si acaso pasarme el 40. Llegar lo primordial. Pasármelo ya veremos. Es vanidad. Si ya me cansé, pa. Porque ahorita grabé desde el 33 hasta aquí, men. Y el audio se le torció. Entonces me bajó mil de aura, güey. De esas veces que tú dices... Te molesta, güey. Te molesta, pa. Porque ya estarías haciéndote bien a gusto una Vladimir, men. Pero no, güey. No, güey. Porque se fregó. Entonces tienes que volverlo a hacer. Así es esto, pa. Torretazo en el... Ahí está. Ahí llega otra águila, men. Calva. Pero con pelo y con un gato. Me encanta, güey. Eso diseño está padrísimo. Por ahí va misidios, men. Casi desnudo. Una bestia, men. Una bestia. Mira cómo le brilla el huevo. Bueno, no se le ve el huevo, pero... Ten por seguro que le está brillando a la máquina. Alfiera, mastodonte, máquina, bestia parda. Sensual. Nah, impresionante ese señor. Tremenda fiera. Ojo. Oh, no, banda. Mi alarma de las 3.30, pa. Hora de mis estiramientos perianales. Ahorita vengo, pa. Oigan, se quebraban a misidios, pa. Ya acabé mis estiramientos perianales, por eso. Se quebraban a misidios. Y solo queda Mamitama. Aunque, si te soy muy honesto, pa. Yo le tengo fe si llega a Mamitama, pa. Tú sabes que por un tiempo, men, fue mi único epic fe, men. Es una bestia. Está rotísima. Está rotísima. Es una bestia, men. Yo creo que es mejor que Cazley contra Blancos, la verdad. O sea, pa que te miento, pa. Yo creo que es mejor contra Blancos que Cazley. Mucho mejor, por cierto. Pero bueno, no está listo para esta conversación. Ay, no, es que Cazley es increíble. Mamitama God. Mamitama God, pa. Te saca de muchísimos más apuros, men. Excepto si necesitas mucho daño rápido. Ahí sí, mami. Digo, Cazley. Pero para todo lo demás, una buena Mamitama. Y aparte sexy. Yo le daba. Digo, la aprecio. Claro que sí. Somos amigos. Ojo, güey. Y mira, para ti tiene el timing bien agarrado. Se quebró los delfines. Bueno, hay uno. Ojo. Bueno, no tenía el timing tan bien cogido. Si le dieron ahí. Bueno, no importa. Ok. Nos tiene el timing el delfín, hijo de la gran... Perfecto. Ahora se lo tenemos ahí. Perfecto. Es que ¿por qué atacan al mismo tiempo, mamis? O sea, míralas todas puñetas. ¿Por qué atacan al mismo tiempo, güey? Lo único que provocan es que se las breguen. Ahorita vengo. Pues esto es cuestión de tiempo. Pues yo creo que ya está. Sí, porque no creo que haya voz final, men. Porque salieron un montón de cosas. Así que yo creo que eso ya contaba como voz final. Ya tiene un millón de vida, ¿eh? Sí, es un montón, guacho. Eso ya me cansé, güey. Me duele. ¡Ah! La enfermedad, güey. Está volviendo a mí, güey. Se llama hambre. Hazte mi bro. Seguía con eso. Este va a ser mi lema desde ahora. Este va a ser mi... Ah, la enfermedad. Tique gatuno. Un tique gatuno. Increíble, gracias. Nivel 39. Bótate a la burger. Para puro... Ay, no. Puro güey metálico y un Henry. Ah, vete a la burger, güey. De tal, güey. Tus caladas. Ya, me quiero morir, banda. Yo creo en los milagros, diosito. Me van a reventar, güey. Me dejó... Ay, vete a la burger. Bueno, me dejó dos que hacen crítico. El tornadito. El otro puerco. Ah, también el... El puerco ese dinosaurio, güey. Ajá, el Yoshi. Me dejó a Yoshi. Y de pared tengo al gato panzón. Ay, me hubiera quitado el gato panzón. Me hubiera puesto otra cosa ahí. Es que tenía la pared de demente. Y tenía al güey que es muy duro contra metálicos, güey. Y el que me dejan es el gato panzón. Vete a la burger, güey. Gato común, pero demente. Me lleva la burger. Bueno, pero tengo buenos críticos, ¿no? Tengo buenos... Mira, mira, el Henry. Esquivado por pendejo. Eh, perro esquivado. Si se lo quie... Si se lo quiebrasen. Si lo dejan rompido. Rapidísimo, pa. Estaría increíble. Que ya salió la vaca esa, güey. Vete a la burger. Estufo. Si se quebraran a Henry. Me da hasta que lleguen toda la bola de puercos. Estaría facherísimo. Bueno. Oye, si te fijas. Traigo a puro pan y riata al mamú ese, ¿eh? Al hipopótamo. Así que tal vez se pueda. Tal vez se pueda. Tal vez se pueda. Porque tal vez se pueda. Yo confío. Yo confío. Mientras ese tipo se siga. Voy a tirar esto, men. Para ver si la de las oladas llega. Ojo, ojo. Se puso. Ojo, ojo, ojo. Padrísimo. Tengo a Catman, men. No sé de qué sirve. Pero bueno, lo tengo. Quiebre el amagazo. Creo que ya, ¿eh? Creo que nivel de regalo, pa. Gracias. Creo que nivel de regalo, pa. Nivel de regalo. No, vete a la burger. Bueno, esa cosa, men, sí aguanta muchísimo. Pero la empujas, güey. Así que... Y si la empujan, güey. O sea, la empujas a puro crítico. Pero vete a la burger, pa. Creo que es muy dura. Creo que aguanta mucho crítico, papi. Ojo. Pero ¿por qué no se fue más para atrás, güey? No, esto ya va a lo banda. Creo que la tienes que empujar como 20 veces aparte, güey. Vete a la burger. No tengo más declaraciones que dar, güey. Changos. ¿Tuki? ¿Torretazo? ¿Torretazo en el...? Ok, buena, Can-Can. Digo, buena... ¿Cómo se llama, güey? Yoshi. Como sea. Men, la foca, güey. La foca me lo está arruinando todo, güey. Ya lo tenía, güey. Ya lo tenía, güey. La pichi foca de gracia. Ahí está de la gran, güey. Foca, perro. ¿Tuki? La foca, güey. La foca, ¿cómo me la regó, güey? Igual si no la quebrásemos, sería un logro porque ya se gana, ¿sabes? Pero tiene que caer la foca, güey. Tiene que caer la gorda foca. Les digo, la foca esta. Por favor, güey, cállate. Cállate. Ojo. Ojo se cayó. Ojo se cayó. Ojo se cayó. Ojo que se puede. Ojo se cayó. Ojo que se puede. Se logró. Se logró. Se logró. Sin la foca la hacemos. Y ahorita viene otra. Bueno, llegaba otra caminando así de chill. Buenas tardes. Buenas tardes todos. Hombres y mujeres. Chinguenas. Llegaba la foca cantando, güey. Vamos a bailar. El mono. Es que no le baile. Qué ching eso. Qué temazo, ¿eh? Era el Danny Flow de su época, definitivamente, güey. El mono del hambre para el Danny Flow de su tiempo, güey. Una máquina. Ok, creo que el Henry aquí ya no tiene chance, güey. A puro crítico lo voy a reventar. A ver a quién vas a estunear, puñetajas, ¿eh? Mira cómo me dejó el tornado y a la que me va a cocinar, güey. Por fin alguien que entendió su rol de mu... No, no sé. Mírala cómo trae su delantada. Va a cocinar, papi. Ojo. Creo que ya, ¿no? Puede tener fe, pa. Creo en los milagros. Ahorita vemos. Ok, perfecto. Ya no hubo más de nada. Ajá. Y dos radares de tesoros completamente útiles. Ah, y es el 30. Y es el 40, güey. Pensé que era el 39 apenas. Este es el 39. Dos boom-boons y un lamedor. Pues no me parece voz final. No, espérate. Deja a cambio el deck, güey. Porque esto es para metálicos. El patas. Esta sale rapidísimo. No recuperarás coronas. Ok, entonces, ¿no? Me la juego. Así me voy a rifar. Vete a la... Tengo una legendaria, papi. No recuperas nada. Bueno, pero igual no importa, porque te quitan casi todo. Me dejaron un cuno. Está muy bien. Al gato cono. Gato culo. Tengo al que patea. Para esta cosa, men. Si pudiese... Y si el... Me la voy a jugar. No, no es necesario. No es necesario jugársela. No seas pende. Voy a tirar a la legendaria. Voy a tirar. Ahora. Ve, mi amor. Eso. Párteles. No se murió. No se... Volé. Volé. Volé por... Es que quería tirar a Luffy, men. Pero dije, nada. Se lo va a... Como pégase, cabrón. ¿Tuki? ¿Tuki? Vete a la burger. Ah, qué coraje, güey. Me da muchísimo coraje, güey. Pero más coraje me da un México corrupto. 74, men. Pero no sé quién es el boss. O sea, no sé a quién le bajé. 26, ¿era? Con esto. Perfecto. Con este equipo increíble. Men, yo esperaba un verdadero boss en el nivel 40, ¿eh? Un boss así, cabrón. Esto, pues sí. Mis respetos. Pero, no. ¡Ojo! Tengo al... Es una máquina, fa. Por haber tirado eso voy a perder, ¿verdad? No voy a tener dinero para tirar. ¡Míralo, güey! Como levita. Ah, ya se murió. Es una bestia. Ah, tengo la pared. Tengo la pared. Eso me va a dar tiempo. Perfecto. Mira cómo tanqué ese muchacho. Mira. Le tanqué a tres lengüetazos, pa. Impresionante. Una bestia. Uy, tengo a Pei, Pei. Pero no, 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 no. El tanqueo no me va a alcanzar, ¿eh? El tanqueo no me va a alcanzar, papi. A menos que tire a esta. Ay, voy a valer huevo, men. ¿Tú qué? Ajá. Tengo unas ganas de tirar al güey que levita. No me las aguanto, pa. Pero no, 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 no seas pendejo. No hagas tonterías, por favor. Pero tengo unas ganas. Ese güey pega más de 10. Güey, vete a la boca. Buenísima. Empujamos al puerco este. Que de hecho sí es un puerco, pa. Es un... ¿Cómo se llama, pa? Ah, no, es un oso. Es un oso hormiguero. Perdí. Perdí a Gain. Ay. Ay. Si no hubiera tirado al... Si no hubiera tirado al que levita, quién sabe. Tal vez. Oye, casi no tengo coronas, ¿verdad? 13, güey. Número letal, men. Entre más me lo... Más me crece, güey. 13. Vete a la burger. O sea que ya bailó esto, men. O sea... Ay, esta vez voy peor, eh. Bueno, no sé. Esa can can podré esquivar sus lengüetazos, men. Y llegar a él. Porque es mi esperanza, eh. Bueno, no. Vete a la burger, pa. Vete bien a la burger. Oye, tengo al que baila, güey. Tengo a la bailarina 77, pa. Perfecto. De hecho, eso sí me parece perfecto, pa. La bailarina 77 aquí creo que es una bestia. Vamos a empezar con Cali, pa. Vamos a empezar con Cali. Por favor, Cali, dime que si llegas, mami. Ok. Vete a la burger. Creo que no llega. Inga. Bueno, va a tanquear el... Ozuna. Mi compelerre. Tuki. Va a tanquear Ozuna. Así que sí van a llegar. Perfecto. Creo que se puede. Creo que en esta quedaba, eh. Creo que en esta... Mira, de hecho, Kai podría contra los boom-boons, eh. Porque esto es... Ajá. Vuelan, güey. Creo. Levitan, patinen, alitas. Eso que son como las abejas, güey. Tienen las alas demasiado pequeñas para tremendo culote. Tuki. Eso lo contaban en la peli de B-Movie, ¿no? De cómo esas alitas van a levantar tremando potos. Tuki. Mira cómo baila esa muchacha. Mira. Ok. Y ahora, mira qué. Ahí hay una Kai. Perro. Ahí va a estar impresionante, pa. Porque Kai le va a dar a la nada, pa. Pacífica. Tuki. Pues ya está, ¿no? Ya está, güey. Porque si me quebran el puerco ese, pa. Y hoy están estos dos aquí. Tengo una Kai, ven. Que va a ser tan aquí increíble, pa. Tengo a la variedad de 77, pa. Y a Kassly. Ya está, ¿no? Gigi's. Gigi's viejo choto. Gigi's duérmanse. Par de culos. Tuki. Tuki. Ataque Kassly. Y tengo a Rey, pa. Tengo a Rey chiquita, men. Rey. ¿Cómo la lleva el gato de la mano, güey? Ah, qué bonito. Qué bonito. Quíbrensela. No soporto tanta ternura, güey. Me va a dar algo. Ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Boom, boom. No puedes, güey. Antes eras chévere, men. La primera vez que te topé, me tardé dos semanas en pasarte. Ahorita. Con el huevo destapado. Ajá. Legendario gatojo. Y 41, ¿qué es, men? A ver. Solo por curiosidad, pa. Ya hasta aquí llegamos. Puro pollo, men. Harta pollo. Este, bueno. Siento que va a ser de spam, cabrón, eh. Ya me quiero ir, güey. Ya me quiero ir a mi casa. Ahí estoy en mi casa, güey. Ya me voy, banda. Ya me cansé. Que no se le rompa el audio esto, por favor. Que no se le rompa el audio esto, por favor. Dios.